Había un hombre llamado Don Federico y Don Federico vivía en un pueblito y le encantaba cuando llegaba a las tardes a su casa, una casa de corredores grandes, sentarse a descansar. Una vez llegó de coger café Don Federico, cogió su silla mecedora y se sentó en el corredor. Cuando estaba sentado en el corredor pasó por allí un borracho y en medio de su prenda dijo, ¿cómo estará de borracho Don Federico? Que véalo, ahí está calmando el guayabo y siguió del arco. Y luego pasó un ladrón y dijo, ¿qué si habrá robado Don Federico? Que ahí está sentado disimulando para que no lo vayan a agarrar. Y siguió de largo. Y luego pasó un tipo muy mujeriego y vio ahí a Don Federico y dijo, véalo ahí sentado echándole los perros a todo mundo. Y siguió de largo. Y luego pasó un hombre que venía del trabajo. Y lo vio ahí sentado y dijo, ¿cómo estará de cansado Don Federico que está ahí sentadito reposando, dándose un merecido descanso? Amigos, ese es el evangelio de hoy. El evangelio de hoy es Jesús yéndose contra todos los que muchas veces nos quedamos en la apariencia. Los que hemos cometido el error de coger la vida de una persona y volverla nada por lo que vemos o por lo que interpretamos. Dios a vos no te va a preguntar por lo de afuera. Dios a vos te va a preguntar por qué le dañaste la vida a una persona. Por qué le quitaste la fama a alguien. Por qué no me diste tus palabras. Por qué pusiste en riesgo la fama de una persona con tus comentarios irresponsables. Y lo que no caemos en la cuenta, queridos amigos, es que nuestro interior está tan jodido y tan vuelto nada que todos llevamos adentro un borracho, un ladrón y un mujeriego. Y esa es la parte que tenemos que construir. Y porque somos inconformes con esa realidad, terminamos descargando sobre los otros lo que nosotros llevamos encima. Que nos ayude el Señor y nos conceda a todos nosotros la gracia de tener siempre un interior y un corazón semejante al suyo.